Siempre llevé una relación muy bella con ella y platicábamos de muchas cosas, siempre tuvimos una amistad bella, nos íbamos de compras, yo la iba a visitar a... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Trataba de estar presente aunque fuera una mujer independiente y una madre soltera. Alejandra Guzmán revela la razón del distanciamiento con su hija. Otro de los importantes temas que abordó la periodista Adela Micha fue precisamente cuál fue la razón de que madre e hija se distanciaran. Y es que como todos recordarán hace unos años, atrás se veía una relación muy cool entre ellas. Siempre llevé una relación muy bella con ella y platicábamos de muchas cosas. Siempre tuvimos una amistad bella. Al hacer memoria de qué fue lo que generó la evidente ruptura, Ale comentó si es que fue acaso la decisión de internarla a los 15 años en un centro de atención mental. No, fue un momento en el 2018. Yo estaba en medio de la gira de Versus y tuvimos una pelea muy fuerte. Señalando que dicha pelea fue tan fuerte que llegaron a agredirse físicamente. En la cual sí hubo agresiones físicas a mi persona, ella a mí. Y desde entonces rompió la relación. Asegurando que fue por eso que comenzó a remeter en contra de los integrantes de su familia, comenzando por Michelle. Empezó a atacar a Michelle, después a Silvia, después a mí, a mis ex-managers, ahora a mi padre, a mi hermano. En cuanto a la soledad en la que vive la ahora cantante, Guzmán aseguró que es porque ella así lo quiere, pues ella la ha buscado en Miami. Cuando yo voy a Miami, ella se encargaba de que yo no la viera o de que yo no estuviera cerca. Trayendo al presente el último regalo que le dio a su hija. La última cosa que le regalé en su cumpleaños fue el departamento, que es un regalo que para mí fue un gran esfuerzo. Resaltando que incluso sus padres jamás le dieron un obsequio. Ni un coche, ni una bicicleta. ¿Y tenían con qué? Sí. Y tenían con qué. De cierta manera, Ale agradece que sus padres hayan sido así, pues le gustó tener sus cosas por su cuenta. ¿Sabes qué? Me hicieron un bien porque yo siempre luché por lo que yo quería. ¿Ella tiene talento? Sí, muchísimo. Tiene oído absoluto, estudió dos carreras. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.